¡Hola chavos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Portadores y aquí estamos una vez después de un rato del maquillaje y estamos aquí de nuevo con ustedes. No creo que no estuvimos haciendo nada en esta temporada de vacaciones, estuvimos preparándonos para la iglesia bíblica de vacaciones para niños y estuvimos trabajando, si se dieron cuenta en los videos anteriores. Y ya pues aquí estamos de nuevo y listos para seguir trabajando. La semana que viene ya viene la temporada de campamento de jóvenes y tenemos esto preparado para ustedes. Bendito verano, en esta temporada muchos se van de vacaciones, se van a la playa, se van a un bosque, se van a una familia, pero en la iglesia en particular tenemos una semana especial que es el campamento. Ya queremos que llegue ese día para salir de nuestras casas, salir de este lugar, salir de la civilización, pero siempre hay uno, siempre hay uno que es totalmente lo contrario a todos los demás. ¡Hola! Ya vas a ir al campamento y yo tengo las maletas, ¿y tú? O sea, ¿al campamento? Sí. ¿Te das cuenta que hay tierra, piojos, animales lejos y gente como tú? O sea, ¿a qué voy a ir? Prefiero pasar mi super verano hacia el andar, eh, a gusto con mis amigas, así super press y bien mega mega bien. Y o sea, pasarnos un super rato bien agradable a que está con toda la gentucha ahí. Sí, ya pues, payasa. Esa es la situación, cualquier parecido con la realidad, es mera como siempre. ¡Payasa! Si no quieren ir, no es obligatorio, pero hay de los que se pierden, la verdad. ¡Ah! Así es, cuando salimos al campamento en el autobús, hazte cuenta que nos soltaron por primera vez, parecemos gallinas enjauladas ahí. ¡Oh! 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 Pero bueno, cuando regresamos ya todos fatigados y cansados, la historia es totalmente diferente. ¿A qué es? ¿A qué es? ¡Sí! ¿A qué es? ¡Pira! ¿A qué es? ¡Pira! ¡Beta! ¡Beta! ¿A qué es? ¡No! 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 ¡Espíjese! ¡¡Pira! ¡Pega una rayita! ¡Pira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me pegué en las rayitas! Estando ya en el campamento Llegamos y se nos ocurren un montón de ideas Entre ellas un montón de dagas Y una de ellas pasa una noche Que queda marcada en la vida de cualquiera Y una de ellas pasa una noche Que pasados en serio No hagan esto en los campamentos Los chavos quedan afectados y dañados Otra de las cosas divertidas que pasan Es la guerra de almohadas Al principio comienza muy divertido Y pegada muy leve Pero de repente empieza la tercera guerra mundial Llega la noche Y no puede faltar algo muy particular Que pasa en esos días Las historias de terror Las historias que cuentan Y hasta alucinan E inventan de más en esos lugares Ya se cuentan Y dicen que en este lugar Se murió una niña Y esa niña pues está así Con su batalla de pijama larga Así con su cabellera Y que dicen que se aparecen en esos locales Y se pasa y espalda a los niños Hasta hay películas de ella A veces exageran muchísimo Las historias de terror Cuando están contando Tengo más miedo a las películas de santo Contra las momias de Guanajuato Que lo que acaban de contar Los juegos al aire libre Vienen a ser muy divertidos Pero hay unos bien extremos En serio Extremos que son ¿A qué vamos a jugar? A la gallinita ciega Ay sí ¿Quién va a ser el afortunado? ¿Quién nos va a buscar? Tú ¿Yo? ¿Yo? Órale pues Échale 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 Te vamos a vendar los ojos Y no vas a ver nada ¿No ves nada, verdad? No, no veo nada Te vamos a dar vueltas Ok Y nos tienes que encontrar Sí, nomás que no tardes Porque me mareo No, no te preocupes No te preocupes Van a ser poquitas Ya, ya pues Ya, ya Dos, tres Corran, ¿eh? Porque, ay, espérense Aguante Ay, me están picando muy feo Ay, es ¿Qué fue eso? Manche Ay, no, la verdad Uy Oye, qué pasa Un helado Espérense tantito Ya, ya Ay, ya Bueno, bueno La verdad Le exagere No tan extremos Hay un cierto tipo de personas En los campamentos Que siempre, siempre Son pasaditas La verdad ¿Cómo les encanta Hacer maldad a los demás? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Otra vez sigues tú? ¿Yo otra vez? ¿No seguí a ella? No Es que tú ganaste en el juego pasado ¡Ay, yo gané! Sí Ay, qué machín soy Bueno, échale Pónmelo, pónmelo No ves nada, ¿verdad? No, no veo nada Antas, antas Ay, tú eres Tai Sí, yo soy Tai Ay, ay Ay, qué buenas amigas son Ahora sí Ahí va, ¿listos? No, ya ¿Las vueltas? ¿Vueltas? Vueltas Échale, pues Cuatro Cuatro Echale, pues Echale, pues Cuatro Una Dos Tres Cuatro Vas Derecho 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 Quiero dedicar este pequeño espacio a una persona muy especial Ha aparecido en cualquier lugar, en cualquier encampamento Esto es El enfadoso Parte uno Ay, ¿verdad que te asusté? ¿Verdad? 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 ¿Sí es cierto? Ya me dijeron, ¿eh? Que te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta? Ya, ya, dímelo Andale, ya no das cuenta, sí te quiero Mucho que te quiero Ya, deóndale, dímelo El enfadoso Parte dos Faloso Parte tres Ataca de nuevo Hola ¿Qué onda? ¿Quieres amigos? Sí, ¿y tú? Sí, también ¿Quieres que sea tu amigo? Pues sí Amigo, amigo, amigo Sí, amigo, amigo No, yo quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo No, yo quiero ser Yo quiero ser tu amigo Tranquilo, tranquilo Y mi parte favorita El enfadoso La venganza Mírenlo Ahí está Está solito La venganza Dulce venganza ¿Quién lo mordás, a tú? Yo Yo lo amarré Vamos 3, 2, 1 Ahora sí ya se cargó Párate, no te haga Párate, no te haga Es un juego Es un juego Es emocionante ¿Sí? Agárralo No sé Va a ser divertido Vámonos Vamos, corran, corran No pasa nada Ya no me gusta este juego Ya, cállate, no Una, dos, tres Bien hecho, la venganza es dulce Vámonos Otra de mis partes favoritas son las porras Pero hay algunos en serio que ¿Tiene un equipo listo para la porra? ¡Claro! Chiquitibum bombita Chiquitibum bombita Chiquitibum bombita ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! En ella desperta cualquier talento Bailarín, karateka, folclórico Y todo el mundo le hacen la bailada ese mismo día Otra de las cosas que pasan cuando Llega la noche es la hora de dormir Las mujeres en su lado Y los hombres en su otro lado Pero las mujeres siempre hablan de temas importantes ¡Qué triste! ¡Uy! ¡Nos regalé! Una rosa del campo ¿En serio? Sí Y dijo, gracias Y es que ahorita está pensando en ti No sé Los hombres en los dormitorios también hablamos de cosas importantes Cosas serias Discutimos, debatimos Y tomamos muy en serio el tema de las mujeres ¿Qué es? Oye ¿Qué? Está haciendo mucho frío Sí, ya sé ¿Qué? ¿Qué? Oye ¿Quién te dio esta rosa? ¡Ah, esta rosa! ¿Qué? A esta rosa me la dio una... Me la dio esta... ¿Quién? 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 ... Después de todo esto, los hombres llegan, nos dormimos y nos quedamos reflexionando y pensando lo que se habló para analizarlo al día siguiente Ay, ajá. Recuerda que este campamento 2011 es para chavos chicos y grandes. Y para que también se... Bueno, no tan grandes, la verdad. Lo siento. Bueno, ya está. Bueno, chavos, este fue un video acerca de las cosas que pasan en el campamento. Es algo bien chistoso. Es importante que se apunte para el campamento, la verdad. Y no importa dónde vayamos o a qué lugar o qué tan lejos esté. Pero el chiste de todo esto es ir a buscar la presencia del señor, la verdad. Tener un rato de comunión con él, con nosotros los jóvenes, alejarnos un poco, la verdad. Quedan pocos días, apúntense, por favor. Pues eso fue todo y espero que les haya gustado. Algo importante que me dijeron es que me vaya, perdón, antes de que me vaya, me iban a cortar acá. Antes de que nos vayamos, recuerden llevar... ¿Recuerden llevar...? Tú, Vivian. Tú, libreta. Y un lápiz. Esto es muy importante. Es lo primero que tienes que empacar en tu maleta, ¿ok? Nos vemos. Ya está. Se aporta, muy finitos, dos mil once. ¡Mortal! ¡Mortal! ¡Mamá! 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 ¿Dónde estamos? ¡Mamá! ¡Te puedo seguir mamá! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Y si vamos a la banqueta? ¿Cuál banqueta? Esta. Ya ven, les dije que no estábamos perdidos. Ya ven, vámonos ya. ¡No les dije! ¡No les engañé!